De regreso, merece castigo. Una disculpa. Mira, este, pues yo nunca le he pegado a una mujer. Y ahorita me habló mi hija, Nicel y Aide. ¿Cómo? Nicel y Aide, mi esposa. Y me pidieron que hiciera una disculpa. Que ofreciera una disculpa a la señorita. Pero sinceramente, yo no fui. Fue Conan Big. Yo tenía mucho tiempo en no sacar ese personaje. Y quisiera... Venga para acá, señorita. No, ven tú, animal. Es una salvajada. No, 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 aquí. Quiero que venga. Vaya usted. Quiero pedirle ante todo... Que se inque, que se inque. Ante todo, ante todo, ante todo el televidente que me haga el favor... Animal rastrero, es hora de la vida. Deja lo que haga, hombre, le están pidiendo. Que me haga el favor de disculparme. No sé si tiene... Sí, cante. ¿Me puede disculpar? Ahí le pegaste bien. No se oyó. Dile cómo, Sandra, dile cómo. Sandra, enséñale, Sandrita. Pirru. ¿No me vas a disculpar? Pirru. Ahora, ¿cómo vas? Mira, yo nada más te voy a decir una cosa. Yo no, porque acaba de entrar aquí, tú te vas a desquitar conmigo, nada más porque yo estoy haciendo mi primer día aquí. Yo sé que tú eres bien agresivo. Te trae coraje, Natalita, te trae coraje. Sí, yo lo sé, yo lo sé que me tiene coraje. Pero tu culpa no fue, fue culpa de Tuntún también. Él fue el que me arrastró. ¿Cómo dijo? Está lesionado. Yo quisiera ver la repetición, quiero ver qué fue lo que pasó. Es en contra de Tuntún. Vamos a verlo. ¡Eh! 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 Oye, qué bien se resbala, ¿eh? Me corté, señor Chavana. Entonces, veo que el Tuntún tuvo primero que ver. Así es. Bueno, de hecho, todo el público vio. Pero eso se puede arreglar. ¿Dónde está el Tuntún, no? Está en enfermería. El Tuntún ha sido llevado a la enfermería. No, no, eso es barra. Aunque venga de enfermería, se lo prometo que ahorita se lo pongo en manera. Aunque no quiera el patrón. No, no, usted haga lo que quiera. ¿Cómo dijo Romperredes? Está todo asustado. Mira todo el pantalón mojado. ¡Se hizo pipí! ¡Se hizo pipí! ¡Se hizo pipí! ¡Se hizo pipí! ¡Ah! ¿Para qué pasa? ¡Eñiñita! 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 ¡Eñiñita, eh! Todas las esotéricas le tienen que dar una cachetada para que pague lo que hizo. ¡No, no, no, no! ¡Cállate! ¡Cállese el hocico! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡Cállate tú también, animales! ¡Cállate, baboso! Sí, viene como el señor Smith. ¿Qué tanto le están poniendo ahí arriba? ¿Eh? ¿No ven que él es una persona centrada, seria, ubicada? Mentiras, 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 mentiras. ¡Ey, se están formando! Mira cómo está ya su mejilla toda colorada después del ramalazo que le puso Sandra. Mentiras, 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 mentiras. Sandra fue la que le puso un ramalazo. ¿Qué fue? Sandra, fue Sandra. Sandra, hazte un lado, hazte un lado. ¿Podemos ver la repetición de la cachetada que le ha dado? Yo, yo vengo a... Son de pants. ¿De pants? De paz. ¿De pants? De pants porque hace mucho frío. Vamos. Y si me orimé, no fue porque yo quise. ¡Y ruido! No me va a hacer miedo. Mira, ve. ¡Qué ramalazo! ¡La gargue! No, 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 estoy muy disgustado. ¡Que se vaya! ¡Que te calles! ¿Ok? ¿En qué quedamos, patrón? Ya llegó el tutún, ya llegó el tutún. ¡Ay! 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 ¡Ay, chaval! ¡No! ¡Déjeme, déjeme! ¡Déjeme! ¡Ay! ¡No le pegues, cachetona! ¡La cachetona! ¡La cachetona! ¡Aquí está el culpable! ¡Aquí está el culpable! ¡Aquí está el culpable! ¿Quién le pegó? Fuiste tú, tutún. Que sea la última vez que me agarras así y me arrastras en el piso. ¡Patrón, venga para acá! ¡Ahí está! ¡Ahí, descítese con él! ¡Dale, dale! ¡Eso! ¡Otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Otra, otra, otra! ¡Pégale fuerte! ¡Eso! ¡Aquí está el culpable! ¡Así me entiendes! ¡Ya! ¡Es que tú me golpeaste! ¡A mí no gusta ser el culpable! ¡A mí no gusta ser el culpable! ¡Eh, eh, es mí! ¡Otra! ¡Que la cagas! ¡No, no! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya más cargadas no! ¡Ya más cargadas no! ¡No la vayas a cargar! ¡No la vayas a cargar! ¡No la vayas a cargar! ¡Están aventando piedras, patrón! ¡Ya, más cargadas no! ¿Qué pasó, compadre? ¡Ah, que la cargues! Ok, a ver. ¡Viva, viva, viva, viva la ra! ¡Viva la ra! ¡Viva la ra! ¡No la voy a cargar más! ¡Y a 10 de los 5! ¡Escuchen bien! ¡No la voy a cargar más! ¡A todo el televidente! ¡Porque me van a regañar en la casa! ¡Que lo regañen! ¡Fue la sopita! ¡La sopita! ¡No, no! ¡La sopita no es mi esposa, babosa! ¡La sopita no es mi esposa, babosa! ¡También es mandril! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Es niño! ¡Oye, espérame, sopita! ¿Por qué me estabas engañando? Después no, después van a decir que este programa es un programa serio. ¡No! ¡Es panográfico! ¡Que no es! ¡No traía calzones ahora y ya se me vio todo! ¡No, no se vio nada! ¡Patrón, me engañó! ¿A quién le importa lo que yo haga? ¡Me engañó, patrón, me engañó! ¡Férate tú! ¿Qué tienes? ¡Me engañó! ¡Es hombre! ¡Ya! ¡Ya! Sabía este llorar. ¡Sí! ¡Cargala! ¡Cargala! ¡Eso! ¡Eso! Yo no sabía que eras hombre. Acuérdate cuando estábamos en el baño. ¡Eres una dama! Pero yo no sabía que era hombre. ¡No! ¡No, mujer! ¿Es mujer o es hombre? ¡Ya déjela! ¡Chécale, chécale con la chente! ¡Lecheco! 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 ¡Que le chequen! ¡No! 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 ¡Tortumor! ¡Desnúdala! ¡Se está viendo todo! ¡Ya! ¡Ya! ¡No se ve nada! ¡Ya! ¡Pirru! ¡Ya! ¡Tiene el vestido de aquí, chavales! ¡Si es hombre! ¡Si es hombre! ¡Si es hombre! ¿Qué es esto? ¡Conan! ¿Tú sabías bien cuando estuvimos en el baño? Pregunta para los esotéricos A ver, ¿que se meta con Mariana? ¡Cárgala! 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 ¡Se enoja mi gaviota! ¡Con Mariana! ¡Con Mariana! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡Si puedo! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Niñiñita! ¡Niñiñita! ¿En qué estábamos? ¡Que venga! ¡La sentencia! ¡Pregunta para los esotéricos! ¡Para mamá! ¡Me faltan mis poderes! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Se le cayó! ¡Yo los tengo aquí, Conan! ¡Aquí los tengo! ¡Aquí los tengo! ¡Pues si me pongo, señor Chavana! ¡Pues si me pongo! ¡Pues si me pongo! ¡Pues ya saben! ¡Eña los tiene aquí! ¡Hombre, buen mujer! ¡Aquí los tengo! ¡Patrón! ¡Qué barba! ¡Diga! ¡Ella! ¡Vanessa! ¡Vanessa! ¡Vanessa tiene la filisa de Conan! ¡Conan! ¡Voy con mamá! ¿Qué pasa, Mariana? ¡Mamá, Mariana! ¿Cómo me va a ir en mi negocio? ¡Soy del 25 de mayo del 8-2! ¡Dice Ángel Estrada! ¡Pregunta Ángel Estrada! Para él vienen buenas cosas para su negocio, nada más que necesita hacer un poco, hacer unas limpias y empezar a organizar algunas cosas, pero el próximo año ya se le... ¡Ay! ¡Ay! ¡Qué vos de sota tan machi! ¿Cómo me irá en el 2011? G.A. Luis, para Rosa Morales. Luis, respecto a trabajo te va a ir muy bien, vienen cambios para ti y en lo que es la economía va a mejorar. Walter Yair, 21 de julio del 9-1, me urge trabajo urgente, chabana, estoy buscando nada, nada, apóyame, manito, me dice. Saúl Brum, ¿cómo me va a ir en el amor? ¡Apóyame, manito! Soy de Tampico, 18 de septiembre del 7-8, estoy con usted, Vanessa. Mira, aquí dice que te va a ir bien, corazón, pero ponte las pilas, también ponte a buscar el trabajo, porque el trabajo ahí está, has bloqueado mucho, vienen cambios para ti positivos y estás limpias, date mucho limpio. Dice Reta, voy a conocer a alguien en el amor. En el amor, voy con usted ahorita, estoy con Smith. Habla aquí Reta Reyes, creo que una maestra le hace macumba a mi camarada. Ándale. Abrego G. ¿Qué dicen los esotéricos al respecto? A ver, permíteme tantito. La macumba ya eso tenemos. Hay macumba de la maestra para Abrego G. Mira, lo que pasa es que la maestra, a escondidas de todos los alumnos, tiene amoríos con esa persona. Pero, a la vez, si puedes investigar un poco más, está saliendo también con otra persona. Cuídate porque tú puedes ser la próxima, Vic. Cállate, baboso. Gilbaldo dice... Cuando quédate con él. Mi pregunta es, ¿Santa me traerá novia que pedí? Soy del 10 del 25 de octubre del 9-1, mamá. Mamá, mamá. Sí le trae novio, pero... Perdón, novia. Ajá. ¡Pirru! Pero... Será el equipo de... Dígame usted. Pero ya trae novia. ¡Ah! Quiere otra, quiere otra. Carlos Molina, de la Florida. Eh, para que quiere dos. Hay una... Que si tiene pareja, mamá. Va por usted, mamá. Que si tienes pareja, mamá. Que si tiene pareja, pregunten aquí. Sí, tengo pareja en las piernas. No se crea. No sé si tengo pareja. A la chistosita. Cárguela, por favor. Cárguela, cárguela, cárguela. ¡Cárguela, cárguela, cárguela! ¡No puede! No puede. ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! ¡Está bien pa' Kona! ¡No puede Kona, no puede! Mañana sabe lucha. ¡Ahora, ahora, ahora! ¡No pudo! Pausa! Pausa, pausa, pausa. Pausa, pausa. Pausa. ¡No pudo!